Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West. Vamos a jugar ante el reading. El técnico nos dio descanso, ¿no? Y su rotación nos dio descanso por una semana. Y volvemos ante el reading. Nos perdimos un partido entretenido con el Real Madrid y otro partido entretenido contra el Newcastle. Los dos locales. El Arsenal. Dixon. Utsi. Está para marcar, ¿eh? Está para marcar. No siente. Uy, uy, te vale, uy, te vale. Giretos Sánchez. Igual que ahí. Bueno, se nos lesionó Oxlade, ¿eh? No, se va ni al corner. Mc Country. Come on, West. Este año que se lo dieron a Hazard de ese premio del mejor jugador, nos lo van a dar ahora a nosotros. Porque la liga en la que estábamos era menos competitiva que esta. Así que creo que valieron más las valoraciones de Hazard en esta liga que la de nosotros. Eso que siendo nuestra mejor temporada. Con la Juve. La temporada pasada. Mc Country. Pero ahora está siendo una temporada muy goleadora la de Randy. Hemos marcado casi casi en todos los partidos que hemos jugado. Bien. Igual, el corte de atrás, de atrás. No. Lejos, lejos. Muy fuerte. Bien, Randy. Bien para Alexis. No, no. Le fue un truco. Cuando estuvimos en el Barça nos ganamos ese premio y cuando estuvimos en el Real Madrid nos ganamos ese premio. ¿En qué otro equipo más estamos de estado? Hemos estado en la Juve. Que ha sido peor liga que en la liga menos competitiva. Que la española, que la española y que la inglesa. También estuvimos en la inglesa un semestre. Y ahora volvimos. Por amor a la camiseta. Como un Rondi. Bien, 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 bien. Un Rondi. Gloria. Un río. Un río. Y ahora te dando physicianes sobre este marco. Bien atento Vamos Vuelva Bien, bien Jack Tenemos que pasar de alguna forma Pierce Bien No Bien 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 Richard con amarilla Vamos que queremos tener el balón de oro por tercera vez muchachines No hemos ganado estando en el Real Madrid y estando en el Barcelona Imagínense Y la Liga no lo ganamos porque la Liga era muy muy poco competitiva No Le Fondré La Liga en la que estábamos salió creo que en la tercera posición después de esta que salió primera En el ranking de competitividad Segunda la española y tercera la italiana Así que por eso no salimos Porque fuimos sinceramente mucho mejor que en todos los años anteriores Vamos Alexis Se nos va el córner muchachos Derechazo de Randy West Métete de grito Y Fondrue 45 minutos Ringing 0 Arsenal 0 Y nos vamos a quedar en el arsenal muchachos No volvemos a Italia Ya sabiendo eso Volvemos O a España O a Pero a España ya jugamos en lotos grandes No habría que más jugar Pero no tuvimos el lujo de jugar En el mejor equipo italiado No Bueno para la otra Muchachin Para la otra Muchachin Para la otra Seguirá en el gol Muchachin Bueno aquí hay que tratar de marcar Va a ser lo único que nos interesa Porque no nos van a hacer mucho daño estos Del arsenal O sea del reading digo Vamos Jack Erráticos Erráticos No Pero si estabas ahí al lado Pelado Uitre 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 Vamos 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 a ver para atrás Color Algo Uit ¿Cómo está ahí? Shepard West 57 minutos Esperemos que Atacar aquí ¿Ah? Reading Se acerca Con, con, con Vamos Alexis No Qué tonteras Aquí Sipas Vamos Aguante Aguante Al Corner Que no Estaba Tiruto Ahí Yol Obita Paso Paso muy cerca Como miraba Ahí Ramsey Muy cerca Bien West Shepard ¿A dónde vas? Vamos Que sale Amigos Me pusieron De delante Los centros Wow Oh Oh Wow Wow Come on West Obita Shepard Wow ¿Para qué la pide Nene? Obita Aparece Obita Delante Delante El centro Quedamos Salimos A Ramsey Falta Que le hicieron A Randia Guau Tranquilo Tranquilo Al Corner Again Nada 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 80 Minutos McCarthy Quita 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 Excelente Randy Quita 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 Y se mandó El gol El 1-0 Muchachos Ante el Riding Por la fuerza Por la fuerza De Randy Nos llevamos Los 3 puntitos El tesón No sabíamos A dónde A dónde A dónde A dónde De encajarla Muchachos Hasta que Al final Decidimos Al primer Palo Abajo Bien West Nada Hay que hacer El 12 Bien Menos mal Que no la cruzamos Amigos Menos mal Que no la cruzamos El 1-0 Para West 82 minutos Ring 0 Arsenal 1 Se fue fuera de esa no, en posición de adelante está que hiciste ese animal al corno se nos va nosotros le pegamos no más sabemos que tenemos un cañonazo en su lugar vamos, vamos McCarty puede haber sido bastante mejor ese tiro 4 minutos más le dieron al ring Coins vamos David quita, quita David buscando la falta el maldito bien, bien se terminó esto muchachos Shepard que así chava muy arriba muy, muy arriba muy, muy arriba de aquí quedamos de delante de los centros obviamente ahí estábamos jugando corta, corta what the fuck terminó ahí bien, bien, bien 1-0 el Arsenal nos llevamos los 3 puntos de la visita y un 8 Randy West muy bien, muy bien y 51 jefes más a la fuerza Randy West haciendo el gol y haciéndose llevar los 3 puntitos al Arsenal 14 grados 2 empatados 44 puntos ya le hemos sacado 5 puntos al Chelsea y el Manchester United se quedó hasta lo alcanzó el Manchester City se quedaron en 35 con 9 puntos 9 puntos ojalá que no nos hagan jugar ese ya estamos clasificados bien nos hemos ganado esa y hemos subido en equilibrio y salto seguimos subiendo avancemos en el tiempo a ver que nos dice nuestro técnico a ver si nos hace jugar estamos clasificados desde el cuarto partido amigos de esta fase de grupos vamos de titulares en el último partido Ayrton y Wilshere junto a Randy West muchas ganas de jugar a Randy y esta es la última jornada de la fase de grupos y bueno veamos hagamos un resumen en la ronda de playoffs le ganamos al Celtic 4-1 en total vamos ya clasificados definimos con un empate ya muchachos nos quedamos con el primer lugar del grupo máximos goleadores vamos vamos quintos con 3 goles Pedrito va primero con 6 máximos asistentes no estamos no tenemos tantas asistencias en la Champions y bueno la otra competición que hay en la que estamos es esa máximos goleadores Randy West y Messi con 15 muchachos que les parece en el primer lugar con Leo Messi el Arsenal y el Chelsea el primero y el segundo y el Kun abajo con 12 y Hazard también que marca muchos goles por eso va en segundos entre Hazard y Messi la hacen y nosotros entre Alexis y West la hacemos y Giroud también el triunvirato del gol en la Premier League somos los más que hemos asistido 6 están Lennon Giggs y Mariga también con 6 sobre las tarjetas amarillas 5 tarjetas amarillas es un partido de sanción vamos a ver cuántas tarjetas amarillas tenemos información de los equipos de la Premier League Randy West es por eso por eso que nos hemos perdido un partido con el nos dieron descanso primero con el Real Madrid amigos y después nos hemos perdido el partido con el con 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 nos hemos perdido el partido con el Newcastle que hemos ganado 3 a 0 por estar suspendidos por las 5 tarjetas amarillas eso era por eso me había quedado la duda de que si el técnico no nos había hecho jugar no es que no nos haya hecho jugar sino que estábamos suspendidos por las 5 tarjetas amarillas desde ahora ya no tenemos más tarjetas amarillas y creo que son ahora 3 tarjetas amarillas la segunda vez primero son 5 después son 3 para un partido y después son 4 no de nuevo para 3 partidos de sanción si llegamos a las 12 o sea no tenemos que llegar a las 12 tarjetas una tarjeta roja son 2 tarjetas amarillas etc etc la cuestión es que si tenemos 3 tarjetas amarillas más tenemos un partido más de sanción y si llegamos a tener 12 tarjetas en total son 3 partidos y ahí empezamos de nuevo eso es bien amigos los invito los dejo invitados a este último partido de la fase de grupos de la huepa champions league que ya haciendo méritos para conseguir el balón de oro y el otro que nos falta aquí para salir goleador de europa y todo bueno champions league fase de grupos número 6 es la que se nos viene con el covenhaven nos vemos con randy chau chau amigo si te gusto el video suscríbete dale me gusta agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho recuerda que tu eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau chau